Buenos días chicas, ¿qué tal? Bueno, hoy se me ha salido el buenos días, que ayer me salió. Buenas tardes, ¿cómo estáis corazones? Bueno, aquí bien madrugadora en la tienda desde primerita hora buscando qué os vamos a enseñar hoy en el directo. Ya sabéis que estamos en época total de rebajas, ¿vale? Así que hoy os vamos a enseñar ropitas del 50%, ¿vale? Hemos hecho el directo solamente en Ica, ¿vale? Porque tenemos, este directo va sobre todo de tallitas más pequeñas, porque las tallas, estamos concentrando ya como tallas pequeñas y grandes para que no os liéis. Ya sabéis que cuando van quedando rebajas, pues van quedando como tallitas de una o de otra. Entonces todo lo del directo de hoy es de la talla 36 a la talla 46 máximo. No tenemos más tallas de lo que os estamos enseñando, ¿vale? Y todo estaría al 50%. Me voy a ir probando yo algunas cositas, otras no las iré enseñando sobre la marcha, porque claro, no tenemos todas las tallas de todo, entonces vamos a ir haciendo conjuntos, vamos a ir enseñando hasta las 9 que es la hora de abrir la tienda, ¿vale? Vamos a empezar con este primer pantalón que es el que yo llevo, que es una auténtica pasada, es un pantalón maravilloso. A mí no me puede gustar más, os puedo asegurar que lo tengo en casa ya, el pantalón junto con el rosa que más me estoy poniendo este verano, me parece maravilloso. Y bueno, le podéis dar un toque de color con cualquier camiseta de tonalidad o le podéis meter directamente como yo he hecho la blanca, sin calentarnos la cabeza, ¿vale? Es comodísimo, llevaría bolsillo, el largo que tiene me parece fabuloso, ¿vale? Porque es verdad que a mí, por ejemplo, ya llega un momento que no me apetece tampoco llevar un pantalón tan, tan corto, ni subirnos a este tipo de pantalón que se queda justamente a la ingresa, no sé, no me siento igual de cómoda. Yo me encuentro más cómoda con algo así más suertecito, que baje lo que a medio muslo. Bueno, ya sabéis que yo mido 1,74. Este pantalón, como tiene bastante goma en la cintura, podemos llevarlo o bien aquí en la parte de la cintura, que nos quedaría más larguito, ¿vale? Que queda también súper, súper chulo. O podemos subirlo como yo lo llevaba, por encima del ombligo, que a mí me ha dado ahora por subirme los pantalones ahí, encima del ombligo. Llevaría un cinturón, ¿vale? Este cinturón es opcional. O bien lo lleváis, o bien lo quitáis y lleváis el pantalón sin cinturón, que a lo mejor se ve incluso más informal, ¿vale? Yo me lo pongo seguro. Incluso el otro día, cuando estaba en la playa, me metí esto en la trenza y me lo puse con mi zapatilla blanca. Iba genial, iba súper cómoda y me parece un pantalón súper, súper versátil. No sé qué opináis vosotras. Así que nada, chicas, maravilla de pantalón y blusitas. De las blusitas nos quedan súper poquitas unidades y las tenemos en blanca y en negra y en rosa, que no estaba terminando de marcar unas cositas, que serían estas, ¿vale? Las camisetas ya se quedan a 9,99, ¿vale? Están genial de precio. Son camisetas de algodón y llevarían, no sé si lo apreciáis, como un rebordito muy chulo. Es como una lencera de, es como de este, que es como panel de oveja. De oveja, digo yo, panel de oveja. Panel de oveja, chicas, así empezamos la mañana. Panel de abeja, ¿vale? Es muy cómoda, además tiene así como un boleadito en todo el, en la lencera, ¿vale? Es muy chula, en los dos tres colores. Y el pantaloncito que ya os dejo con Noe y que os lo va enseñando ella mientras yo voy a cambiarme. Buenos días, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues vamos con el pantaloncito. ¿Qué nos quedaría? Dala. ¿Cuál llevas tú, Eli? Hola, Nave. Ah, vale, ¿cómo llevas tú a otro puesto? Ah, que es el suyo, suyo. Bueno, chicas, pues quedaría la talla 48, pero da bastante talla este pantalon. Este puede ser perfectamente 52, 50 y 4. Y la talla ese que sería 36, 38. Solamente nos queda esa talla y esta a mitad del precio, que sería, pues si vale 59,99, pues 29,99. La gama de bajar todavía no está ni marcado, ¿vale? Pero eso, a mitad del precio. Ahí está ya, 48, 50 y 36, 38, ¿vale? Erika la ha combinado con la blusilla, pues estoy pensando, cuál es su precio, ¿verdad? La camiseta. Esta que se queda en 9, sí, también está esta, que es de manguilla corta. Ah, pues no voy a enseñar a la blanca, como la llame yo, pues está. Pues también la tenéis en blanca, en negra y en rosa, como os la enseñáis. Y esta también, que es de la misma forma, en las de ovejas. Vale, pero es de abeja. De abeja, y también se queda en 10 euritos. Esta que bajaría lo que un poquito la manga. Bueno, pues vamos con otra blusita, que quedaría la 40, la 42 y la 44, ¿vale? Es una cabecita amarilla de la marca de censura. Llevaría un enrijado aquí en la manga súper chulo. Quedaría larguita, ¿vale? Es maravillosa. Y la he combinado con el pantalón piratita, ¿vale? De coyote, que es súper cómodo. El talle por detrás viene súper alto. Y cae justamente como aquí, a tres dedos encima de la rodilla, ¿vale? Es muy cómodo, es una pasada de pantalón, porque tiene un elastán súper cómodo, ¿vale? Es genial. Quedan las últimas unidades, ya también estaría al 50%. Que esto no ha dado tiempo a 17, 35, 17, 50, ¿no? Vale, pues este saldría en 17, 50, ¿vale? Es súper cómodo. Y ahora, ¿te has dado cuenta de las tallillas, no, no? Sí, hasta las 40. Vale, genial. Pues quedaría 36, 38, 40. Vale. Pues nada, fabuloso, chicas, ya sabéis. Recóge la de Dios. Yo llevo ya la talla 36, así que tallan bien. ¿Y ceden? Y ceden. Ceden, que pantalón bastante, ¿vale? Pues nada, blusita amarilla con la enseñanza, ¿no? Y este pantaloncito. Vamos a por otra cosa. Bueno, chicas, pues este pantaloncito ya estaba hasta la talla 50, 52, pero ya solo, por suerte, nos queda hasta esta talla, ¿vale? Hasta esta talla que sería la 40, 42. Lleva bolsillo, quedaría por encima de la rodilla. Sería un tono azul marino, ¿vale? Un azul marino intenso, trebilla, bolsillo y se queda, valía 35, con 17,5. Precioso. Y la blusita que la ha combinado de Erika sería esta, la del espiral, ¿vale? Colace una chapita en tono plateado, lleva aquí una apertura en la manga y... Erick, ¿qué valía antes? ¿Y en qué? La blusilla. ¿Cuál? La amarilla. No sé. ¿Cuál era 9,99? ¿Y a la 20? Creo que era 29. ¿9,99? Sí, vamos a ir a la marina. 9,99, chicas. Preciazo. Nos quedaría la M y la L. Os voy enseñando a ver entre algunas blusillas que la podáis combinar. Venga, voy a ir improvisando. Y así os enseño cosillas. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, que tengo por aquí. A ver, a ver, esto que combino bien. No, vamos a mirar. Esta blusa que es muy chula, que es de la marca de Non-Non, le va a idear al pantalón. Aquí le estamos dando un toque informalillo, algo de 11%. Talla L. Precio de ahora, 15 euros. Preciazo. El azul con el fusia también queda ideal. Esta se queda también a mitad del precio. 12,99, la talla XL. Tejido que no se arruga absolutamente nada. Escote redondo y un detalle muy chulo. En la parte del hombro, que son unos botones en tono plateado. Con estos pantalones me lo tengo perdido de un poco de peso. ¿Sí? Y con esta blusilla también el pantalón lo podéis combinar perfectamente. Nos quedaría la talla L, que se queda en 15 euros, chicas. Bueno, vamos con otro conjuntazo súper chulo. Y es esta camiseta que me parece maravillosa. Quedaría la última talla, que es una talla 36-38. Bueno, las mangas, mirad qué bonitas son. Es una auténtica pasada, la verdad. Tiene una caída espectacular. Y tiene aquí como una aperturita muy chula, que queda genial. Y el pantalón este, que a mí... Es que se ve que he perdido peso en las vacaciones. Me quedé que había cogido. Fíjate yo lo que me controlo en mi cuerpo. O las leches. Porque estos pantalones hicimos un directo y esta misma talla que quedaba. Me la probé. Y me dije yo... ¿Te quedabas petado? Pues lo mismo gano que pierdo, que soy una persona rara. Bueno, comodísimo. Es que el otro día me quedaban bien. Pero se ve que he perdido. Es que yo lo mismo chicas pierdo que cojo. Bueno, que a mí me da igual. Pero para que lo sepáis, que es el mismo pantalón que me quedaba además. Me costó subirme. O habré perdido, me habré desinflado. Yo qué sé. Bueno, pues esto. El pantalón sería este. Sería la talla 38. ¿Vale? Es muy chulo. Aquí podéis combinar con rojo. Tenemos varias camisetas. La naranja, la roja. Hay una rojilla por ahí de tirantas que también la he visto. Esta. La naranjilla también quedaría chula. La verdad que tiene multitud de combinaciones. Esa que tiene en la mano. Esta es espectacular. Esta es muy bonita esta vencera. Y esta se queda en 10 euros. Y salía también en 25. Llevaría... Esta sería la M. La M y la X. Vale, pues la M y la X se quedaría. Son camisetas súper básicas. Buenos días. Que quedan geniales. Además que te ofrecen multitud de combinaciones. Son fabulosas. Esto también quedaría chulo. También es muy bonita. Bueno, ahora os vais enseñando ahí varias combinaciones. ¿Vale? Yo me voy a ir probando todo lo que vea que está disponible en mi talla. Para ofrecer opciones a la hora de combinar. Y ahí vosotros os vais viendo. ¿Vale? Súper contenta y agradecida de todo. Soy fantástica. ¿Vale? Ahora lo leo, ¿vale? Lo de Judith que no me ha dado tiempo. ¿Vale? Vale. Ahora yo lo leo. Mira, me voy a leerlo ahora. Hola, guapa. Me llegó el pedido y todo. Bien, súper contenta y agradecida por todo. Soy fantástica. Ay, que le doy a leer más y más. Muchas gracias, Judith. Me alegro mucho ahora a disfrutarlo a tope, ¿vale? Y muchas gracias por el comentario. Para combinar con pantalón fusia, que me mandasteis, que me recomendáis la parte de arriba, camisa, qué color, etc. Pues natividad, esta blusilla que tengo en la mano también te puede ir bien. No vos siquiera este la mido, ¿vale? Es manguita corta, escote redondo. Se queda a mitad de precio, que sería 15 euros, ¿vale? Este quedaría muy bien con el pantaloncillo que llevaba Erika, ¿vale? Este ya es pirata. Lleva ahí como unos barquitos. Talle alto y precio... Este tiene más del 50, se quedaría en 10 euros, ¿vale? Que es de la colección pasada. Y mirad qué bonito queda también con la blusita en tono blanco. También la podemos combinar con tono liso, con la básica, ¿vale? De algodón. Estas blusas tienen un tejido, una calidad, vamos, de 10. Manga corta, yo creo que lo podéis apreciar. Nos quedaría esta nota de a 42, 44. Precio de ahora 10 euros, ¿vale? La tenemos en verde y la tenemos en roja. Y también en roja está esta, que es de tirante ancho. Esta sería de tela. Ah, esa es la que estás buscando. 26,99. Y se queda en 16,99, menos en 50. Se queda en 13,49. Decía que es calo ya que soy. Vale. Bueno, chicas, vamos con otro conjunto. Esta lencera que es fabulosa. Quedarían las últimas unidades, la S y la M, ¿vale? Queda genial. Y en este caso me lo he combinado con el pantaloncito rosa este corto que me fascina. Soy superadista, ¿eh? También es de los pantalones que me he adquirido. De hecho también sería mío, ¿no? Que me lo he traído. Me he traído estos dos, pero como se ve que no estaban las tallas. Me lo he traído para ponerlo. Eh, genial. Bueno. Se ha hecho los deberes bien esta mañana. No, me ha faltado el negro. Bueno. Que no caigo. Eh, perdonad. Bueno, pues nada. Un pantalón súper cómodo también. Nosotros lo tenemos nuestro. Nos lo ponemos muchísimo. Os lo recomendamos mogollón porque tiene un tejido súper fresquito. Es que podríamos decir que es como el lino, pero de algodón. Y no se arruga. Es cómodo. Brutal. Yo también en el que más me pongo. Yo voy súper cómoda con él. No sé el resto de gente que lo tiene que pensar. Si alguien que lo tenga que esté conectada que hable de él. Es fabuloso. Podríais llevarlo. O yo, como a mí me ha dado ahora por subirme los pantalones ahí súper altos. O podéis bajarlo un poquito más a lo que es la cintura. Es que hay gente que me dice. Yo no puedo ir con el pantalón tan alto. Vale. Pues os lo bajáis aquí, ¿vale? Que también queda súper, súper bien, ¿vale? A lo que es la parte de la cintura. Y así ya quedaría más larguito lo que es el pantalón, ¿vale? Queda muy bien. Es súper cómodo. Lo mejor es que es súper cómodo. Llevaría también esto ponible. Es decir, si quieres se lo pones. Si no, no. ¿Vale? Como más te guste. Se lleva bastante más informal si no le ponen un cinturón. Y la lencera que queda genial. Esta lencera yo soy súper adicta a ella porque es que es tirante regulable. Queda genial. Y además súper cómoda. Bueno, en el pantalón le queda muy, muy chulo. Si no, lo metemos así un poquito por dentro que queda genial. Y es un outfit maravilloso para los días de verano. Pues nada, Noe. Veo por el siguiente. Tú dices precio. Es que estaba aprovechando y lo estaba marcando. Lo estaba marcando, chicas. Porque le acabamos de bajar de precio. A mitad de precio, ¿vale? Valía 59,99. Pues se queda en 29,99. Preciazo. ¿Por qué? Porque lo vais a poner como yo. Toda la semana. Toda la semana cae un día. ¿Por qué? Porque es un pantalón corto. Pero es lo que estaba hablando Erika. No llega a ser, aunque lo veáis aquí, así en cortito. Pero es porque es bastante alto de tiro, ¿vale? Es hiper mega cómodo. Súper combinable. El tono fusil. Ya sabéis que es tendencia total. Me acuerdo de lo de la Barbie. Pero aparte, este año era súper, súper tendencia. Antes de lo que sacaran la película de Barbie. Tenemos 59,99. Que se quedaría en 29,99. Y talla. Hola, ¿tenéis talla grande del 50%? Lorena, sí. Lo único que hoy es casi todo, todo de talla pequeña. ¿Vale? Por eso lo hemos retransmitido. Bueno, en Ica, en el Instagram lo hemos retransmitido. En las redes sociales. Pero en Facebook, en la página de Ica. ¿Vale? Porque llega hasta la 50, 52. Porque, por ejemplo, este pantalón. Que talla está la talla 48. Pero no una 48 real. Porque esto da hasta una 50, 52. Creo que queda 46 de este. Ah, es 46. ¿Vale? Quedaría una 46. Pues estamos hablando de una 48, 50. ¿Vale? Si te fijaros. Es bastante, bastante amplio. Y se queda en 29,99. ¿Vale? Que está a mitad de precio. Voy a enseñaros algunas cosillas mientras que sale Ica. Que la puedes combinar con el pantalón fusión. Bueno. Pues un montón. Un montón, por ejemplo. Esta. En tono naranja. ¿Vale? Que lleva lo que es como unos detalles en tono rosa. Se queda a mitad de precio. En 15 euros. Nos quedaría la talla XL. Mira cómo pilláis. Bueno, no. Es a tope de color. Ahora es que se lleva muchísimo esta temporada. Y que Kade además le habrá metido muchísima caña. Bueno. Camiseta de flequito en rosa. Que es una auténtica pasada. Y bueno. Con el pantalón verde. Pues como veis. Es una auténtica pasada. Queda genial. El pantalón sería súper talle alto. ¿Vale? Es muy, muy alto. No sé si lo apreciáis bien. Queda súper pitillo. Y es súper cómodo. Aquí podéis jugar con incluso con los tops. ¿Vale? Lo que es los corriños que nos quedarían en tres colores. Que también quedarían muy guay. Llevar todo unificado en el mismo tono. ¿Vale? Queda muy chulo. O jugar con contrastes de color. Son prendas súper chulas. Y además que quedan increíblemente fabulosas. Son una auténtica pasada. El pantalón ya veis que recoge súper alto. Que queda súper pitillo. Y tiene una apertura aquí a los laterales increíblemente maravillosa. Toda la ropa que os estoy enseñando ahora mismo. Os la vais diciendo no hay precio. Y os la voy a enseñar. La verdad que son prendas súper chulas. Y que quedan increíblemente fabulosas. Vale. Pues aquí os enseño los pantalones. Y os voy a cambiar los pantalones. ¿No? Venga. Vale. Los tops. Vamos con los tops. Chicas. Los tops los tenemos a mitad de precio. Como todo lo del directo de hoy. Os enseño. Tirante regulable. Un tirante fino. Súper elegante. Regulable. Pluma en la parte de abajo. Hiper mega bonita. Nos queda en... En fusión. En verde. Y en naranja. ¿Vale? Talla. Eri. ¿Tú tienes ahí de este? Las tallas del... ¿Cuál tienes ahí? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Nos quedaría... Eh... Chicas. Estamos hablando de bocetos que talla... Pequeño. ¿Vale? Una cuarenta y dos. Como si fuese... Una... El treinta y ocho cuarenta. Entonces nos quedaría... Cuarenta y cuatro. Y cuarenta y ocho. Que sería... Pues como una cuarenta y dos. Eh... Cuarenta y cuatro. ¿Vale? Depende del pecho. Aquí nos tenemos que ceñir al pecho. Porque la parte de abajo va sueltecilla. Medidas. ¿Vale? Medidas. Y no la pasé el número de teléfono. A seis, seis, uno, ocho, siete, seis, dos, cero, ocho. También está en estos tonos. Que nos quedaría... Eh... Talla. Treinta y ocho, cuarenta. Eh... Casi hasta la cuarenta y dos llega. Precio de ahora. Veintidós con cuarenta y nueve. Preciado. Y lo mismo. Este sería un verde. ¿Vale? Un verde lima súper bonito. En naranja. Y en fusil. ¿Vale? La parte de abajo me lo podía haber traído en mi talla. Pero no caído. Bueno. Es que todo eso ha traído la maleta esta mañana. Vamos a ver. Este también me lo podía haber traído en mi talla. Porque yo lo tengo en adquisición propia. Pero... Pero es que no caído. Eh... Bueno, esta sería una M. A mí me quedaría grande. ¿Vale? Pero es un trajazo de Dios. Eh... El pantalón sería el mismo de antes. ¿Vale? Pero este en color rosa. Pero bueno, como veis, me queda grande. ¿Vale? Porque quedaría la M. Y la XL. ¿Vale? Solamente. Eh... En la blusa. Se venden por separado. ¿Vale? Yo me lo cogí así tal cual. Me parece una auténtica pasada. Eh... Ya depende un poco de lo que vayáis buscando. Pero a mí me parece súper súper chulo. La verdad que queda increíblemente fabuloso. Me parece súper bonito. Y bueno, tanto el pantalón como la blusa quedan increíbles. Desde mi punto de vista. ¿Vale? Lo veo como una auténtica pasada. Lo que pasa es que me quedaría grande. Chicas, sería una talla M. Y yo me cogí una X de este conjunto. ¿Vale? Así que... Chulísimo. No os lo va a enseñar. Y bueno, es una auténtica pasada. Y son prendas que ahora en rebajas se quieren a un precio maravilloso. Estamos en pleno verano. ¿Vale? Aunque nosotros en el tema de la muda vamos como las locas. Porque estamos sacando jersey. Es decir, yo ayer llegué a casa de mi madre a comer. ¿Qué le digo? Mamá, vengo agobiada. Porque era con esta calor. Imaginaros que estamos sacando jersey. No os contamos más. ¿Vale? Os contamos más. Así que nada, chicas. Maravilla de conjunto. Lo enseñan hoy. A mí me quedaría grande si era rollito así. Pero bueno, en la página web sí que tenéis fotos con las tallas reales. ¿Vale? Vamos por el siguiente. Vamos por el siguiente. Erika, muestra un pantalón súper bonito. Nos quedaría la talla M y la talla XL. Talla hiperalto. Como lo habéis visto puesto en Erika. Precio de ahora 27,99. Y el top, el chaleco más bien es cruzado. Lleva flecos en la parte de abajo a un tono fresa. Súper bonito también. Nos quedaría lo mismo. O sea, nos queda el pantalón la talla M y el top la talla M. Y el pantalón talla XL y el chaleco talla XL también. No separeis el traje, por favor. Que es una auténtica pasada. Y a Erika, pues, le he dado un discurso. Precio de ahora 34,99. Preciazo también. El mismo pantalóncillo, bueno, te lo irás combinando, ¿no, Erika? ¿Sí? No sé si has cogido este pantalón también. Si no lo he hecho. Espérate, que no lo he hecho, pero le he quedado a la entrada. Ya. A ver si hay alguna preguntilla más mientras. Hola, Loli. ¿Qué tal? Para una cuarenta batería. Estica el chaleco. Te lo medimos, ¿vale? Yo creo que Erika tiene tus medidas, ¿no? Si no, pues, no las pasas. Yo creo que sí, sí, sí las tiene. Te lo medimos, ¿vale? Sin problema. Y ya te decimos. Buenos días, Maite. ¿Qué tal? La M, digo. ¿Qué tal? ¿Te lo vemos? Puede ser. No sé si... No sé. Te lo medimos, ¿vale? A Tisca la talla N. ¿Quién es Tisca? A mi estilo largo. ¿De qué? Creo. Sí, perfectamente. Sí, ¿no? Te va a quedar genial. Te va a encantar. Te va a encantar. Te va a encantar. Que decirme, Tisca, no sabía si me estaba hablando de la muchacha esta que tiene con el largo rubio, de la del perillo de risa del niño. Esa es, ¿no? Sí. Bueno, chicas, vamos con otro conjunto que me fascina. Que sería esta lencerita. Tisca, ¿eres la que tiene un niño pequeño que tiene el perillo rizado? Que te llevas este vestido blanco. Yo creo que es ella, ¿no? A decirme no va a venir ya la cabeza y la otra chica. Vale, lencerita de tirante, ¿vale? Llevo el suje, pero es que no me he traído el de sin tirantes, que normalmente me lo dejo aquí porque me lo llevo a la vacación. Eh, maravillosa está la lencerra, se quedan súper bien. Yo la tengo en dos colores, me parece súper bonita, ¿vale? Queda muy chula. Eh, lleva lo que es la estas, que es un coñazo para lavarlas, también os lo digo. Pero bueno, yo lo que hago es que lo meto en una bolsa, lo meto en una bolsa de plástico de la de la cocina, le hago un súper nudo y lo hago recto de la camiseta y luego la dejo secar hacia abajo. Es decir, cojo esto con la pinza de los pantalones y la cuero así en el tenderete y se me queda genial, que ya me la he puesto en más de una ocasión mal. El pantalón que llevo sería el de Flores Muñoz, que también me quedaría grande, es una auténtica pasada, queda súper, súper bien y es cómodo como en solo, ¿vale? Así que nada, no, yo os voy a enseñar la camiseta y los pantaloncitos y yo mientras me voy a por otra cosa. Qué combinación más bonita de color, ¿verdad, chicas? Eh, bueno, aquí vamos con el mismo pantalón que lleva... ¡Oh, vaya antipazo, Erika! La verdad que sí, que sí que los tiene. Eh, talle hiper alto, ¿vale? El pantalón que nos estaba enseñando, Erika, talle hiper alto, eh, lleva unos detalles muy chulos de los botones en dorado, de la Casa de Flores Muñoz, coma, polo. Goma elástica en la parte de la cintura y nos quedaría la talla P, que sería una 38-40 y la talla M, 40-42, ¿vale? 40-42, como he dicho, talle muy, muy alto, un tono fusia hiper bonito, precio de ahora 25 euros. Vale, no. Por la camiseta compañera que he pedido para este pantalón, que queda la última, que sería la talla P. Es una auténtica pasada, se queda a mitad de precio, eh, 32 euros. Vale, 32, pues 16. Bueno, una blusita súper chula también, es genial, tiene un corte cuadrado, cuadrado súper chulo, tirante ancho para el suje, ¿vale? Para que no se vea, queda súper bonita, muy fluida, como estoy viendo, una auténtica maravilla. Y bueno, me la he combinado con este pantalón que queda súper chulo, es muy bonito y además es súper cómodo, que es el mismo que lleva antes, ¿vale? Es la talla P, me quedaría un poquito grande, necesitaría una tallita menos, ¿vale? Pero bueno, me la pruebo para que la veáis y que veáis la maravillosa que es el pantalón. Vamos a por otro. Estaba bien trachita, mirándolas, qué blusita más la podíamos combinar. La tengo por aquí. Por ejemplo, esta. Por ejemplo, esta. Esta en tono rosa, de florecitas, que se queda a mitad de precio, que nos queda a la talla S y se queda en 15 euros. Una pasada. Esta también, que creo, es blanca, ¿vale? Que lleva un volante en la parte de abajo, que se queda también en 15 euros, talla L, ¿vale? Es una talla L pequeñita, es como si es una M. También combina ideal con el tono rosa. Y también en naranja y en verde. ¿Qué? El pantalón que tiene el piso, que en final estoy haciendo lo que yo te probaré en la costa. Venga. Te quito el trabajo. El pantalón, ah, pues el pantalón solo queda. También te queda ya aquí, a lo que yo comiera, que con... Con la frusa que yo llevo. Con la frusa y la de blanco. ¿Cómo? ¿Para que con el pantalón, ya? Sí. ¿Para que con el pantalón, ya lo puedes combinar? ¿Por qué corto o con el largo? Claro. Chicas, por el pantaloncillo que yo llevo, que es falda pantalón, estaba mirando a ver el precio, que se queda a mitad del precio también, en 25 euros. Es una falda pantalón, ¿vale, chiquita? Chicas, lleva lo que es la comodidad del pantaloncillo corto, pero lleva aquí la sobrecapa, que parece que sea una falda. La parte de atrás, ¿vale? Sería su pantaloncillo corto, nos quedaría talla XS, y que sería la que yo llevo, y talla M, ¿vale? Y la podéis combinar también con el top de flecos, porque es el mismo tono, ¿vale, chicas? Y ahí tenéis un conjuntazo, y de al precio de ahora, de la falda pantalón, 25 euros, mirad, somos gemelillas. Y también lo podéis combinar, mirad qué combinación más chula. Bueno, chicas, pues no lo he sacado con el pantalón rosa y la blusita, ¿vale? Esto también me lo he quedado yo, me voy a extrañar mi talla. Es comodísimo, yo me lo he puesto a mí en un montón. Es una falda pantalón, que para las que tenemos niños, pues viene fenomenal, pues que te vas a gastar, levantarte y no se te ve nada. Es súper cómodo, me encanta, además para las fiestas que vienen ahora, queda genial. Y la blusita es una auténtica pasada. Aquí también podéis jugar con el pantalón verde largo. Claro. Queda ya súper chulo, con el rosa. Con este estaba diciendo. Con ese que digo, que quedaría súper bonito combinado. Yo me lo juego mucho con este color. La verdad es que yo que soy súper fláguera de colores con este. Verde, rosa. El típico negro. Pues bueno, ya sabéis, maravilloso este pantalón, porque podéis combinarlo genial con los tres. Queda muy chulo con un pantalón negro, lo que más me apetece. La blusa es súper cómoda. Llevaría lo que es una gomita en la parte del brazo, ¿vale? Es una auténtica pasada. Es satinada la falda y la parte de arriba sería como de un tejido de poliéster. Pero bueno, la combinación de color se ve muy chulo y además se quedaría como un mono, ¿vale? Es una auténtica maravilla. Así que nada, vamos a por más combinaciones. Poquitas ya, porque son las 97 y tú vas enseñando, ¿vale? Eso, rosa, no me lo pruebo, ¿vale? No me va a enseñar. Este ya lo he enseñado, la que yo llevo ya lo he enseñado. Y aquí está la falda, ¿vale? Que nos quedaría. Falda pantalón. También estamos hablando de lo que es falda pantalón. Del mismo modelo del que yo llevo, pero... Este va cruzada con un nudito y termina en fleco. Es, vamos, una auténtica pasada. Bueno, enseño de cerca. Es el mismo estampado que la blusita que llevo yo. Lo único que es, como ha dicho Erika, lleva diferente tejido. Aquí estamos hablando de gasa y aquí un tejido más satinado, ¿vale? Que tiene un pelín de brillo hiper mega tendencia. Valía 59,99. Se quedan 29,99. Y nos quedaría talla M, talla L y talla... XL, ¿vale? Repito, talla M, talla L y talla XL. Precio de ahora 29,99. Puedes jugar con combinarlo, pues como lo ha enseñado Erika. Con pantalón fusia o el tos en tos... Con los tos. También el pistacho, ¿vale? Que esto se queda también a mitad de precio. En 25 euros, vale, a 49,99. Cremallera en la parte de atrás. Lleva sus ballenas en la parte del pecho. Y mirad qué combinación más bonita también. Ah, mira qué guay también. Sí, se me acaba de ocurrir. Mira tú qué combinación. Sí. Bueno, chicas, vamos con otra combinación que es el pantalón de Karel. Pero le podemos dar como un toque bastante más informal. Con esta blusita que tiene las mariposas, los mismos tonos que el pantalón. Vamos, que me acabo de dar cuenta. Todo hay que decirlo. Queda genial y también es un outfit súper maravilloso para todos los días. Que vamos comodísima. Ideal para el verano. Me parece súper, súper chulo. La camiseta la tengo local. Bueno, camiseta de manquita corta. No se me ha dado la tiempo ni a enseñar. He enseñado alguna. Yo ya tengo allí un filiador que ya lo sé. Lo que he puesto y lo que no. Pues quedo cogiendo con un pal. No hemos liado a coger. Vale, bueno, blusitas de estas que podríamos combinar. Perfectamente todas con la OMS, con la OMS. Pues con la rosa, con la rosa de primera, Erika. Esta también la quería sacar, pero es que no me va a dar tiempo. Y esta no sé dónde la ha cogido. Había más. Aquí. Ah, vale. Pues ya está. Pues ya lo enseñaste porque yo creo que no me va a dar tiempo mucho más, ¿no? Pues nada, bombones. ¿Qué deciros? Que nos vemos. Que luego hacemos un directo en plan blusa a mitad de precio. Venga, pues hacemos luego un directo de blusa. Venga, me parece genial. Como estamos las dos, pues vamos. Una nos ponemos y la enseñamos. Venga, pues vamos a intentar a mitad de mañana enseñaros un directito de todas las blusas que tenemos a mitad de precio. Y le vas diciendo tallas que quedan o le vamos diciendo... Venga, fenómeno. Bueno, chicas. Un besazo. Chicas, aquí estamos hablando de también falda pantalón, ¿vale? Es hiper cómoda esta opción, ¿vale? Porque lleva su pantaloncillo corto para la hora de ir al trabajo, como dice la Erika, para los niños. Es ideal. Precio de ahora 25 euros. Nos quedaría la talla L. ¿Qué talla llevas tú, Eri? No, del pantalón. La M, ¿vale? Pues nos quedaría la M y la L. Precio de ahora 25 euros. Y lo podéis combinar con algún tos también. ¿Vale? Con la del tope fleco. Con los tos de las ballenas que les acabo de enseñar. O darle un toque más informal con blusitas básicas de algodón. Esta valía 19,99 euros. Se queda en 10 euros. Camisetas de calidad, ¿vale? De algo de un 100%. Nos quedaría hasta una talla 42, 44. Con esta también le podía combinar perfectamente. Estamos hablando de manguita renglé. Su detalle en tono rosa. Precio de ahora. Este no está de bajada. Sería 16, 8. 8 creo que sería. A ver. 7,99. 7,99. 9,99. 5,99. Sí. 7,99. Chicas. 7,99. Camisetas de algodón. Vamos. Esta también en tono rosa. Bueno, pero como he dicho. Vamos a intentar hacer un directo con blusitas a mitad de precio, ¿vale? Que las vamos a poner hoy a mitad de precio. Un beso enorme, ¿vale? Me despido de vosotras. Eso os lo he dicho. Vamos a intentar hacer un directo a mitad de mañana. Si no, nos vemos mañana, ¿vale? Eh... Cualquier cosilla, los números de teléfono. Adiós.